A partir del 5 de febrero de 2024, el Servicio de Rentas Internas ha implementado controles exhaustivos dirigidos a los contribuyentes de negocios digitales, con el propósito de verificar la adecuada emisión de facturas y notas de venta. Se estima realizar al menos 10.000 controles hasta marzo, cubriendo una amplia variedad de negocios en línea. Los contribuyentes que pasen por alto estas disposiciones enfrentarán multas que oscilan entre los 460 dólares y los 13.800 dólares, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En caso de reincidencia, la sanción será más severa, pudiendo llegar incluso a la clausura del negocio y el bloqueo de la dirección electrónica en diversas plataformas. La medida no solo aplica a tiendas en línea, sino también a páginas web que ofrecen servicios, siempre que impliquen la compra-venta de productos o servicios entre empresas y consumidores. Con esto, se espera recaudar aproximadamente 1.200 millones de dólares durante este año como resultado de estos controles. Además de las sanciones, el Servicio de Rentas Internas busca incentivar la formalización de estos negocios digitales para fortalecer el cumplimiento tributario.